Cuando hablaba usted de la auditoría, señor Presidente, decía que para ello había que guardar las cuentas, pero es que para cuadrar las cuentas hay que aprobar los presupuestos. Y parece que ustedes tienen ciertos problemas dentro del Consejo Rector al respecto. Por lo cual no vale la excusa, porque en cualquier caso estamos hablando de su responsabilidad. El objetivo de la televisión y la radio pública deben ser la información, la educación, la acción social, también, ¿por qué no?, el entretenimiento. Pero no podemos imitar ni competir con lo que hacen las televisiones generalistas. Para eso ya están las privadas. Radio Televisión Canaria debe asumir otros contenidos. Por lo tanto, la exigencia de innovación y servicio público deben estar presentes en los contenidos de lente. Pero, señorías, el Grupo Podemos considera que la Radio Televisión Canaria ha tocado fondo. Por muchas razones que ahora enumeraré, pero principalmente porque el servicio público y de calidad que, se supone, tenemos que ofrecer a la ciudadanía no solo no se cumple, sino que cada vez se deteriora más. Cada día que pasa, el ente es motivo de crítica, de escándalo, de burla, de presunta corrupción. Hay que poner fin a todo esto y, además, señor Presidente, hay que hacerlo cuanto antes. Entendemos que hay un problema de raíz en la Constitución a toda prisa, y no tiene segunda, del Consejo Rector. Un problema que tiene que ver con la falta de consenso sobre qué televisión queremos. Un problema de raíz que tiene que ver con la falta de proyecto, de esa planificación que le comentaba, que determina hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir y cómo lo vamos a hacer. Pero ustedes, señores de Coalición Canaria y del Partido Socialista, solo estaban preocupados de tener el control absoluto del Consejo Rector. Y ustedes, señores del Partido Popular, lo que quieren es desmantelar la televisión autonómica, y mientras están en la oposición, quieren conformarse con tener a alguien de su entera confianza adentro, aunque no cumpla los requisitos. En definitiva, les une a ustedes tres la ansia de anteponer las cuotas de partido a la profesionalidad y el sentido de servicio público. Porque servicio público no es una versión televisiva de las políticas del gobierno. Hablamos de la televisión de todas, de las personas en su conjunto, y eso implica el respeto a la pluralidad ideológica. Yo, que me escucho, se lo voy a decir con bastante detenimiento, la televisión y la radio autonómica, a veces tengo la sensación de que estoy escuchando a Ana Orama. Miren, radicales, corruptos, provocadores, folclóricos, generantes confianza, solo quieren el poder. Nos pegan un repaso a todos, pero bueno, hasta ahí bien, pero el problema es que no se lo dan a todos. A Coalición Canaria jamás la cuestionan. Jamás. Jamás. Y dije Ana Orama porque, como saben ustedes, es la que mayor facilidad tiene para descalificar al adversario. Ese es el concepto que tienen ustedes de la pluralidad. Si quieren una televisión a su servicio, señores de Coalición Canaria, páguenla con la financiación de su partido, pero no con el dinero de los canarios. Eso lo hacen las privadas y no las televisiones públicas. El gobierno de Canarias no ha podido controlar sus ganas de utilizar este medio como herramienta de partido y no como un instrumento necesario para reforzar la cohesión social de un archipiélago que tanto lo necesita. Por no hablar del uso que se hace de la identidad canaria para el burdo entretenimiento, haciendo un tratamiento única y exclusivamente desde la perspectiva del vacilón y la chavacanería. Esa también es una dimensión de los pueblos, pero no es la única. Y en la autonómica solo se está dando esa visión de nuestro acervo cultural. Hemos presentado una serie de iniciativas respecto a la necesidad de dotarnos de un manual o libro blanco donde se especificen los contenidos que deben respetar la ley. Señora portavoz del Partido Socialista, decía usted que los portavozes de la oposición no estábamos haciendo ningún tipo de propuesta constructiva. El señor Rodríguez hablaba de buscar el consenso. Nosotros también estamos en esa y quizás debería repasar el discurso que le dan escrito porque igual no se ajusta a la realidad. Este organismo, y eso es una de las cosas que le preguntaba, ¿por qué no se ha formado el Consejo Asesor? Quizás en ese tipo de contenidos no estaríamos en la situación que estamos ahora. No me ha contestado. Los partidos que nos han gobernado no han creído nunca en una televisión independiente de las estrategias del poder o de sus redes clientelares. De hecho, para Podemos la situación actual está directamente relacionada con eso. Este caos es en parte debido a las disputas internas de uno de los partidos principales del gobierno que a base de contentar a toda su red mediática ha terminado por llevar su pleito interno al interior de Radio Televisión Canaria. Y sí, señorías, no insinuamos nada, lo decimos abiertamente, Coalición Canaria tiene toda la responsabilidad en el conflicto y la falta de avance de Radio Televisión Canaria. Por lo tanto, los que tienen que asumir la responsabilidad y los que tienen que asumir que se equivocaron con tanta premura son los responsables políticos de los partidos que apoyaron al gobierno en la anterior legislatura y en la actual. Y ellos son los que tienen que ofrecer una salida a la situación. Ustedes, señores de Coalición Canaria, y ustedes, señores de Partido Socialista. Si la voluntad del Parlamento de la anterior legislatura hubiera sido de la televisión de calidad, entre otras cosas, también se hubiese apostado por construir un equipo en el Consejo Rector y no un escenario de guerra constante, boicot y obstáculos por parte de todos los integrantes del Consejo Rector. Y entendemos que ello es debido a que los partidos de la anterior legislatura, preocupados por colocar a los suyos y no a los de todas, no estaban por la labor de que Radio Televisión Canaria funcione con dignidad, con eficacia, con calidad y sin estar constantemente en el candelero por malas noticias que afectan sobre todo a su gestión. A los hechos nos remitimos. Creemos que todos debemos aprender de lo sucedido para que no se repita. Es necesaria una discusión y un consenso respecto a este servicio público. No nos olvidemos, señorías. Servicio público. En Podemos somos de la opinión de que debemos comenzar casi desde cero, porque es una crisis de gran calado que merece una seria reflexión de todos los actores implicados para observar cómo recuperamos el prestigio y la actividad, así como también los indicadores de calidad. Y cuando hablamos de comenzar desde cero significa que tenemos que acometer una reestructuración profunda de los órganos directivos del ente. El Consejo Rector debe ser elegido en su totalidad nuevamente por la Cámara, atendiendo al principio de profesionalidad e independencia. Y, por supuesto, por consenso y no por cuotas de partido. En eso estamos absolutamente de acuerdo con lo que decía el portavoz de Nueva Canaria. Con esos criterios nosotros haremos nuestras propuestas, propuestas de personas que serán sometidas a consulta tanto en el ámbito de los trabajadores del ente como en el mundo de la cultura y la producción audiovisual en las islas. En ese sentido, hemos presentado una iniciativa para que en esta cuestión se discuta y se apruebe en el Parlamento. Que el nuevo Consejo Rector sea elegido nuevamente con el arco parlamentario actual, no al que le quedaban dos telediarios, y perdonen por el símil, y en atención a los criterios de profesionalidad, generando el máximo consenso posible. Lo que le ofrecemos es que todo el Consejo Rector sea elegido por la nueva Cámara, que se discuta abiertamente sobre el modelo de televisión que queremos, y en cómo mejorar la calidad del producto, las condiciones técnicas y laborales de los trabajadores. Por lo pronto, ya hemos hecho esa propuesta, señora del Partido Socialista. En cuanto a una alusión de una de las personas del Consejo Rector dimitida, respecto a que los partidos no habíamos requerido las actas, tengo que decir que es absolutamente falso. El Grupo Podemos solicitó las actas el día 18 de octubre y todavía no nos las han entregado. Hemos solicitado nuevamente una solicitud de información y estamos a la espera. Miren, nos preocupa que la gente no quiera saber nada de los medios de comunicación de su tierra. Nos preocupa la cantidad de gente creativa y profesional en Canarias que no tienen cabida en este ente. Las pequeñas productoras que no tienen hueco o no pueden competir con las grandes. Entren en esta radio y televisión canaria autonómica al pueblo. Sáquenla de la sede de sus partidos. Traten dignamente a sus trabajadores y aprecien el servicio público como una obligación y no solo como una forma de financiación. Espero que pronto las canarias y los canarios puedan pinchar su televisión autonómica y no sentir vergüenza. Muchas gracias. Gracias, señor Marquez.